Y bueno, otros temas, Whatsapp y Facebook, fueron las dos redes sociales con más reportes de ataques cibernéticos y fraudes, esto el año pasado en el estado de Sonora. Abdel Romero nos cuenta más de esto. Sonora termina en 2022 con más de 4,749 delitos cibernéticos o fraudes en redes sociales, de los cuales 470 lograron su cometido según cifras de la Unidad Cibernética de Seguridad Pública del Estado. Entre las aplicaciones que más registraron ataques fue Whatsapp con un total de 1,395 víctimas, seguido de Facebook con 583 y 2,351 intentos de extorsión vía telefónica. Entre los afectados se vieron involucrados funcionarios importantes del estado, entre ellos la secretaria de Seguridad Pública María Dolores del Río, el gobernador del estado Alfonso Durazo Montaño, prensa y diputados, entre otros. Otra de las modalidades que también se vieron afectados durante el año fue la suplantación digital de instituciones bancarias al registrar 106 quejas de acuerdo a la Conducef de enero a octubre del 2022. El modo de operación de los suplantadores usualmente es el siguiente, utilizan desde luego sin autorización imagen corporativa de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas para hacerse pasar por ellas, cambiando una letra o letras del nombre o los colores o formas de los logotipos para engañar. También solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía Whatsapp poniendo en riesgo sus datos personales o sensibles. Asimismo, piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionar el crédito. A nivel nacional, México se ubica entre los siete países más afectados en este tipo de casos a nivel mundial y el primero en Latinoamérica, con el mayor número de reportes al sobrepasar los 85 millones de ataques. Se estima que la Fiscalía General de la República cuenta con más de 5.000 carpetas de investigación relacionadas por delitos cibernéticos. Informo para Noticias Telemax, Afdel Romero. Ahí está la información, hay que tener mucho cuidado, ¿no?